El GAT Catamayo en coordinación con el Departamento de Gestión Ambiental y los moradores del barrio Realizaron la minga de limpieza en este importante sector del Cantón Catamayo Los habitantes concurrieron a este llamado En conjunto con la maquinaria municipal Pusieron en marcha esta actividad de limpieza Así como ya lo han hecho en diferentes sectores del Cantón Nos sentimos muy contentos, muy conformes Porque la verdad del caso es que Todos los presidentes de los municipios Nunca nos han dado esa oportunidad De venir aquí a este sector A dejarnos una obra como la que estamos viendo Es primera vez que vemos por aquí El municipio unido Junto con los sectores Y junto con este sector O de la parte de acá de nosotros del sector Agradecerle a la señorita alcaldesa Que ha tenido esa gran amabilidad De colaborarnos con todos Y todo nuestro sector Que estamos saliendo en adelante Al pueblo de Catamayo Lo que quiero decirles es Que la señorita alcaldesa Yanet Guerrero Que está trabajando con todos los sectores Y Catamayo siguen adelante Y nosotros les agradecemos mucho A la señora alcaldesa Que se acordaba de nosotros Y nosotros les agradecemos Por habernos mandado la maquinaria La maquinaria Y porque francamente Ahí sí nos ayuda Porque muchas veces No nos han tenido un apoyo Y ahora sí vemos Que ahí hay un apoyo Porque nos está ayudando Francamente Están muy bien las calles Quedando bonitas Están quedando las calles Vivo 25 años Pero nunca se ha visto Un apoyo Pero ahora sí vemos Que va a haber apoyo Y le agradezco a la señora alcaldesa Porque francamente Se acuerda de nosotros Nunca nadie se ha venido A acompañarnos aquí ahora Y ahora están con la maquinaria Trabajando Estamos con una amiguita A ver si nos aprovechamos De esta oportunidad Y que nos colaboren Porque de todas maneras Es para el bien De todos No solo para mí No más No para toda la comunidad Del sector Voy a unas gracias Porque nadie se ha aprovechado De venirnos a ayudar Porque yo sí les he rogado Pero nadie se me ha hecho cara Y primera vez Que nos apoyen con la maquinaria Y a la señora alcaldesa Que siguen sus sectores En su grupo de trabajo Y así que nos colaboren Con todos los sectores Que sean necesarios En mi casita Nos ayudaron Con un viatito de pedra Para que sea un murito Para que se vaya en el agua Cuando lleve No se lo alcanza Se conoce una ponetita Y una redita Ahora que está la maquinaria aquí Los habitantes Quedan muy agradecidos Por esta iniciativa De la señora alcaldesa Por preocuparse De todos los sectores De nuestra ciudad Y lo seguirán haciendo En los lugares Que faltan por hacerlo Si colaboramos Todos ganamos Por un municipio Humanista y Progresista Administración 2014-2019 Número 4 Que 않ud a customers oil Loなく Loなく Lo 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 Lo